Es lo que se lleva en... sería cazar recompensas, directamente, como religión. ¿Sabes? Max es protestante, como en esa época la gran mayoría de esa parte de Europa. Sí. Solo que a Max realmente, desde que le pasó el tema de la guerra y demás, dejó de creer mucho. Por eso no le termina de interesar mucho el tema de los sermones y demás. Por el traumita de decir, si esto el dios que siempre he rezado lo ha permitido, ¿a qué monstruo estaba rezando realmente? Yo tengo un pensamiento así, tipo ya no hablando del rol, sino en general. Sí, no, yo en la vida real pienso así. En plan, yo no rezaría a nadie que permitiese hacer lo que hace. ¿Sabes? O pasar lo que pasa. Él tiene más fe en la orden antigua. De hecho, en el lore de Max, a los únicos que le tiene en plan como religión es justamente a la orden que perteneció junto a Finn. ¿Sabes? Al tema de cazar recompensas. Finn y el resto. ¿Se puede entrar ya, eh? ¿Sí? Vale. ¿Qué lejos misterioso de la isla? ¿Estás segura que se puede ya? Yo estoy entrando. Ah, bueno. Y pues eso. Lo que sí, pues me gustaría alargar un poco el rol, ¿sabes? Porque en el tema del roleplay la peña se empapa en pareja súper rápido, tío. Se hace speedrun. Sí. Vamos, se come en la boca el primer día y el segundo día ya se están casando. Joder, hermano. ¿Sabes? En plan, no, tío. Yo qué sé. Dale un poco de chicha. Dale un poco de chicha. Al menos yo lo pienso así, ¿eh? Siempre... No, no, sí, está bien. Yo que roleo en escrito eso, hermano, y mi lore, y mi... Mi lore. Se dan un beso, quítate la ropa. ¿Cómo? ¿Sabes? En plan, se dan un beso y de repente quítate la ropa. No, hombre, no. Siempre, siempre me pregunta el predicador, ¿vale? Sí. Bueno, la mayoría de... Bueno, no todo el mundo, pero más de uno me ha preguntado ¿Quién sigue siendo hasta el matrimonio, no? Y yo... Sí. Obvio. 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 Obvio, obvio. Bueno, la historia de Max ya la sabréis. Tema familiar. Eso sí que no se va a hacer spoiler. Yo sé cosas. No, en verdad no. Eso te iba a decir yo, digo, tú qué sabes. No, en verdad no sé nada. ¿Qué sabes? Muchas cosas. Chon, chon, chon. Me voy a vigilar a ver si en verdad hay alguna cámara por aquí. Me ha puesto un... Bárrame la papa. Tienes perusas aquí en el armario, ¿eh? Yo ya estoy por aquí, así que... Yo estoy en ello. Buen rol. Buen rol. Vale. ¿Por qué no hemos contado nada, tío? Lo que no se puede hacer es usar lo hice, ¿eh? Bueno. Bueno, ya empezamos. Ya empezamos. Bueno. Ya empezamos. ¿Qué? ¿Qué? Nada. No me gustan tus ojos. Ah, bueno. Otra vez. Mira, como empieces a pelear, te voy a meter... Uy. Uy. Perdón. Habla un poco más fuerte que piensas. Sí, no, no. Eh... Espérate que estoy teniendo... Cositas. ¿Qué? Uh-huh, uh-huh. No pasa nada. Yo me he quedado aquí mirando nada más. Uy. Ay, 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 ay. Ay, qué está pasando, tío? Ay, mi chiquilla... Ay, dónde estaba mi niña, pobrecita. Ven, sube. Pues... Vía. ¿Sí? A lo mejor tengo un percance, ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues... lo mismo que por la tarde. Ay, nojo. ¿Eh? Pues vamos poco a poco, no pasa nada, vale. Sí, sí, a ver si se relaja un poco. Vamos despacio, no te preocupes. Sí, sí, sí. Ay, me cago en la madre que me parió. Vale, vamos a ver si... Al final está... Nuestro embustango. O... Eh, yo digo que ir a por los otros, porque son más... Time. O sea, son los más... Vale, pues vamos. No, porque creo que quizás hay algunos que todavía... Pulguitan unos a los traves, ¿eh? Ah, vale. ¿Qué pasó? Pulguita, recuerda, dos ladridos. Aún quedó en el caballo que no hemos descubierto. Joder... Vale. Esto va a dar... Por culo durante una hora, tío. no hemos oído al mechanic por encima ocellot en elisin Меня. ¿Qué falta? Tío. Un parceüf Venga, tú puedes. Venga, mi arregador. Tienes paciencia, porque como me da fuerza me cargó así. Tío. 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 A ver si conoces el sitio de algún caballo grande. ¿Te encuentras mejor? Bueno. A ratos. Esto va a dar por culo todo el rato. Tío. ¿Por qué funciona así? ¿Qué cojones pasa? Hay que por culo no va a dar esto. Tendría que. Es que si asumiste a peor, que debe ser el problema. ¿Qué ¿ que está a? Tendría que mejor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso sí, como el de arriba me desfuerzas me cargo a alguien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Atrás, 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 atrás. En serio, caballos, atrás. Atrás. Aquí no veo, tío. Creo que es el Mustang Briss, eh. A ver... Vamos a acercarnos un poco más. Mira... Tenesis... Son Tenesis, eh. Tenesis y Morgans. Derecha... Derecha Morgans y izquierda Tenesis. Sí, está en Morgans, que tiene el pelo más largo, que es gracioso. Ajá. Vamos a por él y no lo llevamos y luego... Yo, yo... Sí, bueno. Ah, ¿por cuáles, pues? O da igual el... A ver, es que... A ver, si no le decimos a Pulguita que no es de otro lado. Eh... Porque... Vamos a... Vamos a por cualquiera, pues. Mira, Pulguita, para que te hagas una idea. Sabemos dónde están los pintos, ¿vale? Que están al lado de un lago. Luego, ¿sabemos qué es Atalusa? Uno que es con el cúo del cúo del cúo del cúo. Y otro entero con puntitos blancos. El pura sangre. Y otro... El pura sangre. Y otro... ¡Vale! 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 ¿Sabes lo que sí que a lo mejor hago? Eh... Vender este por... El dinero. ¿Vale? ¡Vale! 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 A ver si con una agüita me aclaro las ideas. ¡Vale! ¡Vale! A ver... ¡Vale! 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 Estamos al lado de ese sitio, así quieres llevar el caballo. Por eso digo lo doblemos, salimos dos patas y... ¡Vale! Súbete, vamos a Zambl a venderlo por favor. Que bueno, es que tú y yo no vamos a tener problemas, pero pues a ver, ¿verdad? Y a ver, si a lo mismo están ahí y nos saludan y todo, ¿no? A ver, o sea, con nosotros dos otra cosa no, pero problema no es.